El director del FOMPEL gana 521 mil pesos al mes. Coño, pero ustedes saben... Una vaina que tiene una categoría como número 22 dentro de la estructuración orgánica del Estado. Ahora, voy a decirte algo. Digo, aquí, entre nosotros, que nos está oyendo el pueblo dominicano. Si se revisa bien esa nómina del FOMPEL, ustedes van a ver qué cantidad de personas cobra una cantidad desmesurada de dinero de esa institución. Porque el problema consistía en que esa institución maneja lo que significan los dividendos de las acciones del Estado en muchas empresas. Y tiene discrecionalidad en el uso de ese dinero. Incluso ahora, en plena campaña, ustedes vieron que incorporaron mil, creo que fueron mil 600 millones, lo devolvieron al Estado. Que esa es, en realidad, la función esencial. Pero eso se convirtió en una fuente de corrupción, una enorme fuente de corrupción. Yo creo que si se revisa los egresos de FOMPEL de los últimos cinco años, ahí veremos a la familia Medina metida de cabeza, de arriba abajo. Están ahí los Medina, Alexi... Óyeme, Andrés, como si se tratara de un laboratorio científico al servicio del desarrollo de la ciencia. Los salarios van de 285 mil hasta 314 mil. Imagina lo que es eso. Coño, pero eso es lo que se llama un maldito robo, perdónenme ustedes. Pero eso es un robo al pueblo dominicano. Eso es un maldito despojo. ¿Cómo diablo puedes tú pagarle 284 mil pesos a una persona, a una entidad, que lo que tiene son 159 empleados y no se dedican más? ¿A qué se dedican esa gente? ¿A administrar un fondo de las empresas que fueron privatizadas? Coño, pero ¿cómo es posible que ganen ese dinero? Mientras los médicos y las enfermeras, coño, y los maestros, los policías y los militares ganan miseria, aunque sea un general. No, hombre, no, esa porquería es un antro de corrupción también. Eso es un maldito despojo. Pero es un pequeño antro, ¿no? Eso es un tremendo antro de corrupción. Y lo que dije, que revisen la nómina. Mira, esa señora de San Juan de la Maguana, hermana del presidente, tiene en los últimos 11 meses, en los últimos 11 meses, se le ha egresado cantidad de millones de pesos. Oye, el lavador de vehículos del Fompel gana 21 mil pesos. Más que un policía. Más que un guardia. Más que una enfermera. Más que una enfermera gana, no fuña. Esa es una barbaridad. Qué barbaridad, ¿eh? Y ese tipo sale con su pelo aplanado, hablando pendejada. Coño, ¿cómo yo me meto en una institución a ganarme ese dinero sabiendo que no me lo gano? No fuña a nadie. Este país, aquí lo que tiene que haber, coño, es una revuelta. ¿Por qué este país no tiene arreglo, parece? Aquí lo que debería haber una revuelta en este país. ¿Cómo es posible que les roben la sangre a una nación de una manera tan descarada, tan absurda, ganando 521 mil pesos, gana más que 10 directores? Coño, ¿de hospitales? De hospitales, coño, ¿cómo es posible? Oye, qué 10 y 10. ¿Cuánto gana un director de hospital? Gana más que un pedagogo. Gana más que un profesor de la universidad. Gana más que un investigador. Gana más que todo el mundo, por padre. Óyeme, pero por Dios. Claro, el rosa ese era un attaché. Pero no es él, es cualquiera que pongan ahí. A cualquiera, claro, porque es una fuente de... Ahora, esta gente, la familia Medina, hizo de eso una alcancía. Eso era una alcancía donde iban a buscar ayuda para la fundación de la señora, la de las mochilas. Iban a buscar el... Alexis iba a buscar negocios. Tiene como 10 o 20 contratos de Fomper durante todo este tiempo. Pero eso se debe investigar. Yo creo que hay que bajar. La ley 105 estableció un tope para los salarios. Es la ley de regulación salarial. Nadie debe ganar más de 450. Más que el presidente, nadie. Él gana más que el presidente. Un enteleque así, al servicio de la corrupción. No, men, no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Muy bien, mirar para ahí y quitar eso. Porque, ¿por qué tiene esa gente que administrar esos fondos? Y tener esa discrecionalidad en su uso. Una cosa insólita. Pero si no me equivoco, para eliminar el Fomper se requeriría una modificación legal. ¿Es una ley? ¿Es una ley? Claro, su creación no fue por decreto, como la hoy soy, que se puede hacer de una vez. Sí, debe ser por una norma. Claro. Pero el presidente de la república de un país como este, tiene metanismo para paralizar esa vaina. Simplemente le retira la... Que sigan las siglas. Y le retira el... Le asigna la función a otra dependencia, al Ministerio de Hacienda, a cualquier otra cosa. Pero que... La da sin función. Pero que el problema de aquí, yo insisto, que no son las instituciones, que son los individuos. Y es la impunidad. La única institución que hay que destruir aquí es la institución llamada impunidad. Que es la que garantiza que una gente... haga un manejo inapropiado de unos recursos en una institución y pase a otra institución a hacer lo mismo. Yo recuerdo que cuando Diandino Peña compró grado a grado en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, denunció eso un peledeísta llamado Miguel Solano. ¿Y qué hizo Leonel? ¿Qué hizo Leonel? Destituyó a Miguel Solano. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Eliminar la presidencia que ocupaba Leonel? ¡Claro que no! ¿Eliminar la Secretaría Administrativa que ocupaba Diandino? ¡Claro que no! El problema es someter a Diandino. El problema es llevar a... hacer un proceso con Diandino. Y es lo engañoso de todo esto. La gente está debatiendo sobre la institución, no sobre los individuos. Y lo están poniendo a debatir, a concentrar la culpa en la institución. A que la gente entienda que la culpa la tiene la institución, no los individuos que violaron la norma en la institución. Eso es lo que la gente está percibiendo en este momento. Que la culpa la tienen no los que estuvieron por Oizoy, sino una cosa que se llama Oizoy. Que la culpa la tienen no un grupo mafioso. Pero en ambos casos, Domingo, tanto Oizoy como Fomper no tienen contenido real dentro de la parada. Sí, tú tienes razón, pero... Porque Fomper tuvo un contenido apreciable en una determinada etapa. Cuando las acciones del Estado en una enorme cantidad de empresas eran significativas, muy significativas. Ahora se reducen, son buenas, por supuesto que dejan mucho dinero, pero se reducen, son bastante reducidas y pueden pasar a cualquier ministerio. El caso de instituciones como Inespre... Pero yo me imagino esa nómina de Inespre, que Inespre tiene 2.600 empleados y tiene 26 subdirectores nacionales, cuando debiera tener uno solo. Pero haciendo qué? Pero si quiero... Llevándole el maletín al general ese que está... Porque el tema de las guaguitas plataneras y eso, ok, está bien, pero en Mércoles está la guaguita, no me cumple todo eso. Mira, yo vi una feria de Inespre hace como 4, 5, 6 meses, por ahí, por la 27 hacia allá y yo me detuve a ver que me muera que ahí no habían 5,000 pesos de producto. No, no, porque Inespre, oye, Inespre es una caja de botella, pero... Oye, es una caja de botella, pero son cosas distintas, porque yo lo que me concentro es en lo siguiente, culpar a la institución de lo que hacen los hombres. Pero hay que eliminar esa mierda de Inespre. No, no, pero que la eliminen, o sea, no sirve para nada. Porque lo que ocurre es que nosotros hacemos relatos que construyen conciencia y ese es un relato engañoso, porque el relato no es... Bueno, que eliminen a un oiso es correcto, pero la culpable de la corrupción no es un oiso ni el culpable de la corrupción es Inespre. Eso es una sigla, ni Fomper. ¿Por qué? Porque la gente que está allá, que tiene una formación media de sexto grado, creerá con ese relato engañoso que la culpa la tienen las instituciones. Observa que quien hace ese relato no dice que todos esos delincuentes que llevan a esa institución vienen de los partidos. ¿Por qué ustedes creen que le dan Inespre a alguien? Es porque fue un partido aliado y hay que darle una caja de botellas que se llamará Inespre, se puede llamar Oisoes, se puede llamar Secretaría Administrativa. ¿O ustedes creen que en Fomper ha habido más corrupción que en obras públicas? ¿Ustedes creen que en Fomper ha habido más corrupción que en educación? Claro que no. Oye, los cuartos de corrupción que se han ido y se van a eliminar la educación por la corrupción. Claro que no. Lo que hay que eliminar es llevar a la cárcel a los corruptos. Porque lo otro es construir un relato engañoso a la gente que le hace que esa gente que tienen un nivel medio de seis grados piense que los culpables son las instituciones o los nombres porque ni siquiera eso no son instituciones porque Inespre no es una institución es una caja de botella. No, no. Es una caja de botella. Igual que Fomper ahí no se hace nada. Exacto. Pero que Fomper se construyó de acuerdo con la ley para que se definiera un destino de unos recursos que se generaban y eso lo hizo la ley la ley de capitalización. que estableció el fondo de la empresa reformada. ¿Cuál es el problema que tiene Fomper? La administración que hacen de sus recursos. En la administración que hacen de sus recursos ustedes quieren que les diga una cosa. Ustedes saben los fraudes que se han hecho desde las empresas capitalizadas a través de Fomper. Ustedes saben los fraudes que han hecho los empresarios los empresarios a través de Fomper. Bueno y ustedes creen que ustedes creen que se está planteando la desaparición de esa empresa porque hubo corrupción. No porque esto es un relato engañoso para que la gente crea que problemas son las instituciones y no los corruptos que están en ellas. ¡Argeny! Estás escuchando El Rumbo de la Tarde con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana de lunes a viernes de 3 a 5 de la Tarde. Rumba 98.5 una emisora RCC Media es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza por eso de los proyectos moviéndonos hacia adelante ahora más que nunca estamos apoyándote comprometidos a garantizar tu crecimiento buscando el impulso que necesitas para reinventarte por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga Banco Popular a tu lado siempre con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana yo no te veo dímelo de total yo no te veo una foto de una cosa esa foto es de la vida después que traje el peso de Bonado ¿verdad? que tuve que pagar porque tú no pudiste traerlo creía que tú ibas a hablar del internet que él te compró ¿qué pasó con el peso? le pedí un favor y no me lo hizo pagué el servicio no estaba en Bonado no estaba allá bueno me trajeron el perro de Bonado ¿verdad? y lo atendieron aquí desde ese día en la veterinaria porque conseguí una familia que lo va a adoptar no obstante oye Domingo un perro de 20 años 20 años el diablo ellos están muriéndose eso lo estoy diciendo eso no debe sacrificarlo no no porque él está bien entonces adivina dónde está la familia que lo quiere adoptar ¿a dónde? en Bonado anda pero yo lo tengo aquí en la capital pero oye yo estaba a 30 kilómetros donde tú yo no estaba volvemos volvemos el que mandé por uno y me trajeron dos esa vaina hay que replantearlo tú y yo vamos a tener que hablar eso al paso a las 3 a las 3 25 minutos en el mismo país donde el INESPRE tiene 26 subdirectores nacionales debiera de tener uno según la ley ganando más de 120 mil pesos cada uno por 8 años en este mismo país eso se lo dieron a un partido todo sí claro cívico a un partido político le dieron esa caja de botella eso 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 no debieran de eliminarlo ni fundirlo oye el general que preside debieran de tirarlo al mar al mar pero a Ricardo le encanta ese partido y él estaba perfectamente bueno yo renuncié yo renuncié del partido de que me enteré de eso a las 3 tiene 2600 empleados pero a veces dura un año que no no se levanta una escoba ah y le pagan y le pagan y le pagan